Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que el historiador es quien escribe la historia. No me refiero solo en forma de texto, sino también hay otros formatos. Yo por eso quiero animaros, porque no es muy habitual hacer podcast, hacer vídeos, hacer páginas, páginas, webs, para escribir la historia. A poder ser con investigación básica, no solamente con divulgación. El problema que tenemos en cuanto a habilidades, que me preguntabas, es que muchos alumnos a la hora de ver lo que publican vemos que están mal aprendidos o que sencillamente han sido mal enseñados. Porque la historia que hacen son nombres, lugares, fechas, datos. Y por lo tanto, es muy importante el tema de las competencias para aprender el oficio del historiador, porque el historiador no nace, se hace. Y la primera habilidad que yo, que a muchos les puede chocar, que yo quiero evidenciar, es que para hacer una buena historia hay que pensar, es un trabajo intelectual, hay que hacerle preguntas a la historia, hay que plantearle problemas a la historia, hay que seleccionar el tema para investigar, buscar las fuentes, interpretar, sobre todo interpretar los datos que se obtengan. Por eso que yo quería insistir mucho que en el momento de estudiar hay que dedicarle, aunque les parezcan aburridas de entrada, una especial atención a asignaturas o materias como metodología, historiografía, teoría de la historia, introducción a la historia. Y después aprender a redactar bien, ¿no? O sea, también se aprende a escribir, porque si uno después de un esfuerzo, buscando datos, interpretando y todo eso, redacta de una manera bruta y no se entiende y no es agradable de leer, pues no hay manera de traspasar los resultados de tu esfuerzo de investigación a un público más amplio, ¿no? Y a escribir bien se aprende. Hoy en día tenemos recursos en la web, diccionario de la lengua española, diccionario panhispánico de dudas, diccionarios de sinónimos, tenemos los tratamientos de texto, no solo Word, sino también otros correctores para evitar erratas, para evitar faltas de ortografías. Por lo tanto, también hay que quedarse con eso, es decir, que hay que saber escribir bien, porque si no una buena investigación finalmente se frustra por la incapacidad del investigador para darla a conocer, eso por escrito, y no digamos si de lo que se trata es de hacer algún producto multimedia, donde ahí ya hay que también saber tener otros conocimientos para hacer un documental o lo que sea. Esos son, en mi opinión, las habilidades principales. Mucha reflexión, mucho conocimiento historiográfico y aprender a escribir. Y de otras no hablo porque ya se supone que, bueno, que tiene que haber un conocimiento de archivos, un conocimiento de biografía y todo eso, sino que insisto en cosas de las que se habla menos, incluso por parte de los profesores, pero que son muy importantes, ¿no? O sea, aprender a reflexionar y aprender a escribir. Doctor Barros, hasta el momento vemos que tenemos en el futuro inmediato un panorama bastante desolador. Tenemos crisis económicas, falta de lugares en las universidades. ¿Para dónde vamos como historiadores? ¿Qué les puede esperar a estos jóvenes? Y yo pienso que la respuesta, adelantándome, como comenté, yo soy seguidora de ustedes y me he dado cuenta que usted a veces sorpresa el panorama, nos ubica en la realidad de cómo está la situación. Como dijo en la conferencia pasada, es una impronta desoladora, por lo pronto. Son reflexiones que nos dejan tristes, panoradados. Pero también veo que usted al final da panoramas positivos y entre esos panoramas positivos yo veo que hay mucho del gusto de hacer historia y cómo da satisfacción personal. Y un ejemplo, y le quisiera preguntar más específicamente, para usted, ¿cómo fue ese salto de la ingeniería? Porque tengo que ver con usted, usted es ingeniero, de la ingeniería, de la historia, porque me gustaría saber qué fue lo que le hizo quedarse en el campo de la historia. Bueno, mira, sabes, yo efectivamente vengo de la ingeniería y de ahí salto a la historia a través de lo que llamamos historia inmediata, de los acontecimientos que vivimos en nuestro país. En el año 68 yo estuve en el sindicato democrático de la Universidad de Madrid, que era la lucha de los estudiantes en Madrid y en España contra la dictadura de Franco. Y esa lucha antifranquista y después en la transición por el cambio hacia un régimen democrático, pues simplemente me transformé. Y a la hora de volver a la universidad, yo era ingeniero de grado medio, para terminar ingeniería de grado superior, pues preferí empezar desde cero y hacer la carrera de historia, simplemente porque mi mente había cambiado, ¿no? Y quería dedicarme a una disciplina que me permitiera, digamos, ayudar al cambio que estábamos en ese momento tratando de consolidar de la dictadura a la democracia. Porque otra cosa que hoy no se habla, de la que no se habla mucho en las clases, es que el objeto que nosotros investigamos no son cosas, el positivismo cosifica a los objetos que investigamos, ¿no? Sino que son personas, ¿no? Marbleau ya nos decía que eso, de que la historia tiene que ser humana, ¿no? Y nuestro objeto de investigación son seres humanos. Por lo tanto, hay que plantearse siempre el tema de la utilidad social de la historia. No olvidar que nos formamos en universidades públicas, somos profesores en universidades públicas, hay que devolver a esa sociedad, a la gente, lo que aprendemos, en este caso lo que hacemos como historiadores. Hay que comprometerse en valores, olvidarse eso de que la historia es emito, positivista, es neutral. Tenemos que estar comprometidos con el rigor, en primer lugar, de nuestras investigaciones y después con los grandes valores de igualdad, de justicia, de libertad, de paz, de respeto del medio natural. Y otra cosa de la que se habla poco, pero es muy importante, porque si no se queda claro, se desubica el joven, ¿no? El joven que está estudiando historia, es que no somos, digamos, no podemos aislarnos en un archivo, en un despacho, en fin, en nuestro cubículo, ¿no? Hay que hacer historia para ayudar a la idea del progreso. Antes se decía que estudiar el pasado para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor. Y yo diría hoy más, en función de lo que Venecia decía, es decir, hoy los historiadores tenemos que contribuir a cambiar el mundo, porque el mundo está muy mal, como ha demostrado la pandemia que estamos sufriendo y la desigualdad enorme que está generando, que es mucho más grave en aquellos países donde había, como pasa en México, una desigualdad previa. Entonces no se puede entender el oficio de historiador fuera de esta problemática que tiene el mundo y hay que, desde la historia, ayudar a cambiar este mundo a mejor, ¿no? Sí, muy bien. El tiempo se nos abotó ya, doctor. Son bien cortos los tiempos de la radio. Nos pasamos un poquito, pero no hay ningún problema. Solamente, pues, agradecerle su presencia en este programa. Y queda invitado para una nueva sesión, una nueva transmisión de radio. Nos dio mucho gusto que haya aceptado esta indicación. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Mabel, a Ricardo y a Venecia, y a los alumnos que están detrás, decirle, animaros, que el nuevo siglo, que es más vuestro que nuestro, acaba de empezar. Ánimo.